La 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 Cansado de la pobreza quiero tirar pa' delante Muchos decían que no y voy pa'l éxito El sueño de un niño que quiere ser cantante Humilde de barrio Fama y dinero es lo que quiero Mi voz me va a viajar el mundo entero Te soy sincero, este es mi sueño Tener mi mansión y comprarme un carro nuevo Fama y dinero es lo que quiero Mi voz me va a viajar el mundo entero Te soy sincero, este es mi sueño Tener mi mansión y comprarme un carro nuevo Siempre hemos salido a matar Con un sonido del barrio bestia Dando dinero a los bandoleros Hoy con mi canto aquí vamos certeros Siempre hemos salido a matar Ella, un sabe me dijo un día Ten cuidado con la fama Ya no te enamores, solo dale duro en la cama Fama y dinero es lo que quiero Mi voz me va a viajar el mundo entero Te soy sincero, este es mi sueño Tener mi mansión y comprarme un carro nuevo Siempre hemos salido a matar Con un sonido del barrio bestia Hoy dando dinero a los bandoleros Hoy con mi canto aquí vamos certeros No hay vencias de la calle Es que ahora pienso diferente Ponte de pie cuando caes Habla mucho, nunca sabe Y el que sabe nunca hablará de más Ese es el detalle Porque hay falsos que te quieren ver bien Pero nunca mejor que ellos No, no, no Yo tengo una línea a pararme, dime quién Una por la fama y dos por mis sueños Casa de la fuerza quiero tirar pa' delante Muchos decían que no y voy pa'l éxito Sueño de un niño que quiere ser cantante Humilde de barrio Fama y dinero es lo que quiero Mi voz me va a viajar el mundo entero Te soy sincero Este es mi sueño Tener mi mansión y comprarme un carro nuevo Fama y dinero es lo que quiero Mi voz me va a viajar el mundo entero Te soy sincero Este es mi sueño Tener mi mansión y comprarme un carro nuevo Chiquete, este es el lucho El lunático Y a Nenor En el beat me lo digo Siempre hemos salido a matar Con los sonidos del barrio Hoy dando dinero a los bandoleros Hoy con mi canto aquí vamos a ser derro Peñotuzo en la casa